En SAP PINES 1 la estructura está definida de igual forma para todos los documentos de marketing. Esta estructura se divide en tres partes, cabecera, cuerpo y pie de documento. En la cabecera de los documentos nos encontramos los principales datos referentes al código de cliente o proveedor, sus nombres, las personas de contacto, el número de documento a crear, el estatus del documento, fecha contable, de vencimiento, fecha de la creación del documento. En la parte intermedia localizamos cuatro pestañas que nos servirán de ayuda para la creación del documento. En la pestaña contenido podremos indicar los servicios o artículos que compramos o vendemos, los nombres de los productos, sus cantidades, precios, descuentos, categorías, indicadores de impuesto. La pestaña logística contiene detalles relativos a los aspectos tales como la dirección de envío del cliente, el destinatario de la factura, el número de seguimiento de la empresa de entrega en caso de tenerlo, el tipo de transporte a utilizar, si la entrega es parcial o completa. La pestaña finanzas contiene información relativa a los aspectos financieros de los documentos de marketing, entrada en el diario, cuenta asociada, bloqueo de pago, condiciones de pago, vías de pago, plazos. En la pestaña anexos podremos anexar cualquier tipo de documentación que esté fuera de SAP Business One, desde ficheros Excel, Word, PDF, hasta correos electrónicos. Por último veremos los campos que componen el pie de documentos, como por ejemplo el empleado de ventas, el campo comentarios, total ante el descuento, descuento, porte, importe de retención, importe total. Numeración de documentos. En esta ventana podemos realizar cambios básicos a la serie predeterminada de cada documento. En la ventana principal observamos los tipos de documentos de datos maestros definidos juntos a las series por defectos fijadas. El primer número, el siguiente, el último. Desde la ventana de definición de series podemos añadir series nuevas, modificar o borrar series que ya existan. Para evitar superposiciones con otras series podremos agregar un prefijo, un sufijo o ambos a los números de serie, logrando también el identificar cómodamente el tipo de documento que estamos tratando. Cuando tenemos más de una serie definida dentro de un tipo de documento, podemos también identificar cuál de ellas se fijará como estándar cada vez que abramos un documento de marketing. El módulo oportunidades permite realizar un seguimiento y un análisis de las oportunidades pendientes, según el progreso de actividades, reuniones, negociaciones y otros procedimientos de ventas. Mediante las diferentes fichas de la ventana oportunidades se puede procesar una oportunidad de venta, desde la creación y configuración de campos, la actualización, la gestión de informes hasta el cierre. El análisis se puede realizar por etapa, por usuario o mediante un resumen de alto nivel que se visualiza en el informe de estadísticas. Para poder crear una oportunidad, tenemos que asegurarnos de haber creado anteriormente interlocutores comerciales, empleados y niveles de venta. La pestaña potencial la utilizamos para calcular el beneficio potencial de la oportunidad, la ganancia total, la duración del proceso y el grado de interés. La pestaña general, en ella introduceremos información básica del cliente o del cliente potencial y para proporcionar información acerca de una oportunidad específica. La pestaña etapas la utilizamos para supervisar las diversas fases de una actividad de ventas, así como para crear una fase en caso necesario. Se puede seleccionar cualquier etapa independientemente del orden en que se haya definido. La pestaña partners la utilizamos para controlar los proveedores con los que se gestiona como conjuntamente la oportunidad. La pestaña competidores se utiliza para realizar un seguimiento de los competidores. La pestaña resumen la utilizamos para cerrar una oportunidad de venta como ganada o perdida. Y la pestaña nesos la utilizamos para adjuntar ficheros a Excel, Word, imágenes, enlaces web, etc. SAP Business One nos permite crear, actualizar y analizar la información de eventos de marketing mediante la función de gestión de campañas. Utilizaremos el asistente de generación de campaña para crear campañas promocionales destinadas a nuestros clientes fijos o potenciales. El asistente guía al usuario paso a paso mediante la definición de los parámetros necesarios para generar campañas nuevas o basadas en los parámetros de otros asistentes con anterioridad. Algunos de los parámetros para utilizar son el título de la campaña, la lista de empleados que se harán cargo de la campaña, el grupo de destino, la fecha de inicio y la de fin de campaña, los partners implicados, los artículos incluidos, comentarios, etc. Podemos añadir o eliminar interlocutores comerciales o modificar la información de estos en caso de ser necesario. Cuando se crea una campaña, el sistema genera automáticamente una actividad para cada cliente potencial de destino después de haber generado la campaña. También podremos eliminar, cancelar y duplicar una campaña ya que el proceso es muy simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!